Llevo casi 10 años siendo paramédico en la ciudad de Tijuana. En todos estos años en mi trabajo he pasado por cosas difíciles de ver, pero hoy lo que les contaré en esta historia es a mi parecer la más tétrica que he vivido hasta ahora. Una tarde recibimos una llamada de emergencia. Se nos solicitaba en una casa a las afueras de la ciudad. Un joven había llamado a emergencia solicitando de inmediato una ambulancia, pues sus padres no reaccionaban. No dio más detalles, solo pidió por favor que nos diéramos prisa, y así lo hicimos. Mi compañero condujo lo más rápido que pudo, y en menos de 15 minutos ya estábamos allí. Llegamos y el lugar era un desastre. Era una casa muy vieja y en mal estado. Había todo tipo de cosas chatarra, como partes de coches viejos y cosas así en el patio. Nosotros llamamos a la puerta y nos abrió el joven. Estaba temblando y muy desconcertado. Al verlo yo me di cuenta en el segundo uno, que algo no andaba bien con él, pues actuaba sumamente extraño. Mi compañero le preguntó que dónde estaban sus padres para entrar de inmediato a asistirlos. El joven no reaccionaba, solo se nos quedaba viendo como con la mirada perdida. Cabe mencionar que su aspecto también era muy desagradable. Traía ropa muy sucia y el hogar olía muy mal, desde que abrió la puerta. El joven, lejos de decirnos dónde se encontraban sus padres, solo nos dijo, no quiero que se los lleven, me van a dejar solo, con una voz temblorosa. Yo le respondí que debíamos actuar rápido para poder salvarlos, que nos dijera dónde estaban para poder hacer algo por ellos. El joven apuntó con su mano hacia las escaleras, dándonos a entender que se encontraban en el segundo piso. Así que de inmediato subimos con el botiquín de primeros auxilios. Cuando llegamos a la parte de arriba, aquel olor era insoportable. Yo casi me vomito, pero hice todo mi esfuerzo para aguantarme. Cuando llegamos a la primera habitación, yo abrí la puerta ahí. Ahí vi la escena más tétrica y perturbadora que he visto en toda mi vida. En un sillón estaba sentado lo que parecía, el cadáver de un hombre mayor. El estado de descomposición era tan avanzado que se le podían ver sus huesos, pero en las manos tenía un periódico y sus lentes puestos, como si alguien después de fallecido lo hubiera acomodado en esa posición. Y al voltear al otro lado de la habitación, estaba otro cuerpo. Era un cuerpo femenino sentado en la orilla de la cama, con bata de dormir y viéndose la televisión que se encontraba prendida, pero sin transmisión. El cuerpo estaba en el mismo estado que el señor. Nuestra impresión fue tan grande que mi compañero salió corriendo del lugar. Yo me quedé observando la escena, pues era tanta mi impresión que no pude ni moverme. Aquello parecía una escena de película de terror. Cuando por fin pude reaccionar, bajé corriendo las escaleras, pero ahí en la puerta se encontraba el joven, viéndome muy asustado y con una cara de angustia, y también muy desorientado. Era obvio que el chico no estaba bien de sus facultades mentales, pues era obvio también que él había hecho todo eso con los cuerpos de sus padres. Yo lo veía con temor cuando me preguntó, ¿cómo están mis padres? Yo no supe qué responderle. Solo le contesté que ya vendría la ayuda y salí corriendo de esa casa. Para cuando llegué a la ambulancia, mis compañeros ya habían llamado a la policía, quien tardó muy poco tiempo en llegar. Los oficiales ya estaban al tanto de lo sucedido, así que entraron de inmediato. También llegaron los peritos y algunos reporteros y solo vimos que sacaron al joven esposado y lo subieron a la patrulla. Después de eso nosotros nos retiramos, pues no había nada que nosotros pudiéramos hacer. A los pocos días nos enteramos de que el chico padecía de esquizofrenia y que él les había quitado la vida a sus padres semanas atrás, pues decía que una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, pero que él creía que seguían con vida. Por eso los bañaba y los vestía todos los días y los colocaba en la mesa para que comieran con él. Y a la hora de dormirlos arropaba y les prendía el televisor. Su enfermedad era muy grave. Aún no entiendo por qué nos tocó a nosotros hacer ese descubrimiento, pues hasta la fecha sigo teniendo traumas, que siento que nunca voy a superar. Gracias por escucharme. Me llamo Joaquín y soy paramédico desde hace años en el Estado de México. A lo largo de mi carrera me han sucedido varios acontecimientos extraños. Y bueno, es que uno nunca termina de acostumbrarse a ver personas heridas o en muy malas condiciones. El trabajo de por sí ya es difícil, pero a veces suceden cosas extrañas que lo hacen aún más turbio. Esto me pasó hace muy poco, y aún se me dificulta contarlo. Una noche recibimos una llamada de emergencia. Hubo un aparatoso accidente en una avenida y nosotros sacudimos lo más rápido posible como de costumbre. Al llegar vimos un carro estrellado en un árbol. Toda la parte de enfrente del coche estaba destrozada. Al parecer un neumático había reventado y el carro perdió el control. En el lugar solo se encontraba una patrulla de tránsito. Nosotros fuimos la primera ambulancia en llegar. Los oficiales nos comentaron que no pudieron ver quién venía conduciendo o si venía alguien más en el copiloto. Pues como ya dije, la parte de enfrente era pérdida total. Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo y nos dimos cuenta que en el coche venían dos personas, un hombre y una mujer. El hombre estaba reconocible. No quiero entrar en detalles por respeto a las víctimas, pero aquella escena era muy perturbadora. Aún para nosotros teniendo experiencia en esas cosas, ambas personas perdieron la vida. Primero sacamos a la mujer y después solicitamos ayuda para poder sacar los restos del hombre, pues necesitábamos herramienta para poder hacerlo. Después se hizo el levantamiento de los cuerpos y llegó la grúa para recoger el coche. Pero cuando ya íbamos en la ambulancia, un compañero me enseñó algo que me dejó al lado. Algo que había sacado debajo del asiento del conductor de aquel auto. Era un muñeco extraño, hecho de tela y adentro traía lo que parecía un animal muerto, pues solía muy mal. Decidimos abrirlo ahí en la ambulancia con nuestros guantes y lo que había adentro era una rata sin piel. Era realmente asqueroso, pero lo más perturbador era que dentro de la rata había un papel dentro de una bolsa de plástico. Sacamos muy cuidadosamente el papel y ahí estaba escrito lo siguiente. Carlos, te condeno a ti y a tu nueva mujer por haberme hecho tanto daño, por abandonarme para irte con esa maldita. Van a pagarlo muy caro, con la muerte. Abajo de ese escrito venían letras como en otro idioma y dos pequeñas fotos de las víctimas. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, viéndonos los unos a los otros, pues era obvio que se trataba de brujería. La expareja del conductor había provocado aquel aparatoso accidente. No había duda. De inmediato llamamos a la policía para entregarles aquello, pero nunca pudieron hacer nada contra la expareja del conductor, pues eso no era una prueba contundente de que ella hubiera sido la culpable. Para la ley eso no era nada. Sin duda en este mundo existen personas muy malas. La mujer logró su cometido en contra de esas pobres personas y ella salió victoriosa, pues siguen libre por las calles y quién sabe cuántas más personas les habrá hecho daño con esas porquerías. Gracias por compartir mi historia. A veces las historias que más nos dejan marcados no son de terror, sino de profunda tristeza. Yo trabajo como paramédico desde hace algunos años. Es una labor dura, pero para los que le crecemos con amor, no es algo tan malo. Aunque a lo largo de los años laborales me han sucedido cosas extrañas y muy tristes también, como esta historia que les voy a contar. Recuerdo aún aquel día. Era un fin de semana, lluvioso y nublado. Mis compañeros y yo acabábamos de dejar a un enfermo en el hospital. Cuando recibimos la llamada de emergencia, nos necesitaban entrando a la ciudad. Había sucedido un accidente de coche y teníamos que acudir. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos. El coche había chocado con un camión de carga y había dejado a varios heridos y a una persona difunta que venía en el coche. Nosotros asistimos de inmediato a las personas heridas. Mis compañeros se llevaron a dos y otra ambulancia se llevó al resto. Pero yo decidí quedarme a ayudar a sacar el cuerpo de la única víctima fallecida, pues solo había dos paramédicos más y se necesitaba ayuda. Después de una hora pudimos sacarla y ponerla a disposición de la CEMEFO, quienes tardaron muchísimo en llegar. Nosotros seguíamos ahí cuando llegó una chica como de unos 25 años, llorando desesperada, preguntando dónde estaba su madre. Nosotros le dijimos que se calmara, que esa información se le daría a los oficiales. En eso se acercó uno de ellos y la chica le gritaba preguntándole por su madre, que sabía que estaba viva porque le había enviado un mensaje hace unos 10 minutos, que a qué hospital se le habían llevado. El oficial se le quedó viendo sin saber qué responderle, pues a los que se habían llevado aún con vida al hospital, eran todos hombres. La única mujer que venía en el coche, era la que había fallecido. Ya llevaba casi dos horas sin vida. El oficial le pidió al celular pues quería ver el mensaje. Yo estaba a su lado así que alcanzé a leer. Aquel mensaje decía, «Hija, acabo de tener un accidente, pero no te preocupes, que yo nunca te voy a dejar sola. Te amo, mamá». El mensaje se había enviado hace 16 minutos, y la foto en aquella conversación era de la señora, que acabábamos de sacar sin vida del coche. Yo me retiré de ahí de inmediato. No pude soportar ver cómo el policía le daba la mala noticia a la chica, así que solo me retiré junto con los otros dos paramédicos en la ambulancia. No supe qué pasó con la chica, pero no puedo alcanzar a imaginar su dolor. Lo que no nos explicábamos era cómo la señora le había enviado ese mensaje después de fallecer. Sin duda el amor de una madre es tan grande, que puede lograr cosas inimaginables hasta después de la muerte. Les mando un abrazo a todos y gracias por escucharme. Me llamo Hernán. Soy paramédico en la ciudad de Chihuahua. Esta es una de las muchas anécdotas que me han sucedido en esta labor. Recibimos una llamada diciendo que nos solicitaban a las afueras de la ciudad. Teníamos que atender a unas personas que habían tenido un accidente y estaban heridas. Nos dirigimos hacia el lugar y llegando vimos una camioneta que se había salido del camino y se había estrellado con una cerca. Al acercarnos vimos que era una pareja joven. Aún estaba en la camioneta pues las personas no habían querido sacarlos aún porque no querían lastimarlos o provocarles dolor. Así que esperaron a que nosotros llegáramos. La pareja estaba consciente, solo que tenían sus piernas atoradas entre los pedazos de la camioneta. Mis compañeros y yo de inmediato comenzamos a sacarlos pero yo noté que había una niña pequeña intacta en la parte de atrás, sentada con el cinturón puesto sin ningún rasguño. La niña solo se me quedaba viendo sin decir nada. Tampoco lloraba ni se le veía asustada. Parecía que mis compañeros no la habían visto pues no la mencionaron ni la voltearon a ver. Solo se dedicaron a sacar a aquella pareja de la camioneta. Cuando por fin pudieron sacarlos, yo intenté abrir la puerta de atrás para poder sacar a la pequeña mientras le decía, tranquila todo va a estar bien, te vamos a sacar. Mientras hacía un esfuerzo descomunal para poder abrir la puerta que estaba trabada. En eso se me acerca un compañero y me preguntó qué estaba haciendo. Yo algo molesto le dije, ¿cómo que qué estoy haciendo? Nadie se preocupó por la niña que sigue aquí encerrada y tampoco nadie viene a ayudarme. Él me tomó del hombro y me hizo hacia atrás y me preguntó muy serio, ¿de qué niña hablas? Ahí ya no hay nadie. Yo volteé de inmediato a ver hacia adentro, pero él tenía razón. La camioneta estaba vacía. Ya no estaba aquella pequeña que había visto con el cinturón puesto. Yo estaba muy confundido. No supe qué responderle a mi compañero y él solo me dijo, tranquilo, subamos a la ambulancia. Ya estás cansado. A lo mejor es eso. Al subir a la ambulancia, ahí se encontraba la pareja. Los estaban asistiendo aunque no tenían heridas graves. Estaban completamente conscientes, solo que muy asustados. Yo no pude evitar preguntarles que si no venía una niña con ellos. Pues es que estaba tan seguro que la había visto ahí y no pude quedarme con esa duda. El hombre volteó a verme con sus ojos llorosos y sacó una foto de su cartera. Me preguntó, ¿era ella? Yo le respondí que sí. Esa era la misma niña que yo había visto. Él y la mujer se soltaron llorando. Todos los veíamos con incertidumbre y no sabíamos qué estaba pasando. Cuando de pronto me dijeron, ella es nuestra hija. Falleció hace unos meses por problemas en su corazón. Pero nosotros siempre la sentimos cerca. Y ahora nos damos cuenta que ella siempre está con nosotros. Pues no eres el único que la ha visto. Yo no supe qué responder. Todo el equipo estaba muy sorprendido y yo algo arrepentido de haberles preguntado. Solo les dije que lo sentía mucho y preferirme en el copiloto de la ambulancia, pues ya había compañeros atrás que los estaban atendiendo. Una historia muy triste y algo paranormal que me pone a llorar cada vez que la recuerdo.